Otro de los monolitos de la música norteña, a ver si lo recuerdan, en el estilo del grupo Indeciso, ¡Suelta la bachis! ¡Suelta la bachis! ¡Ay, volví en esta maseca, ya no quiso redonear! ¡Ay, volví en esta maseca, ya no quiso redonear! Yo la he regal, con lágrimas de mis ojos, y la he regal, con agua que cae del cielo, ¡Ay, volví en esta maseca, ya no quiso redonear! Esa gloria no la engaña, tiene muerto el corazón Esa gloria no la engaña, tiene muerto el corazón ¡Ay, volví en esta maseca, ya no quiso redonear! Yo la he regal, con lágrimas de mis ojos, y la he regal, con agua que cae del cielo, ¡Ay, volví en esta maseca, ya no quiso redonear! Tiene muerto el corazón 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 Tiene muerto el corazón